Hola amigos, ¿cómo están? Es hoy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Polivisión. Si te cansas, aprende a descansar, pero no a renunciar. Que tengas un buen día. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de 3 grados y la máxima de 18. En Cochabamba, la mínima fue de 4 grados y la máxima de 27. En Santa Cruz, la mínima fue de 14 grados y la máxima de 26. En los tres departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Ahora, quiero que me acompañen hasta la segunda sección. En Potosí, la mínima fue de 3 grados bajo cero y la máxima de 17 con un cielo mayormente despejado. En Oruro, la mínima fue de 4 grados bajo cero y la máxima de 19 con un cielo totalmente despejado. En Chukisaca, la mínima fue de 2 grados y la máxima de 21 con un cielo parcialmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompañen Mazapando, la mínima fue de 19 grados y la máxima de 34. En Beni, la mínima fue de 17 grados y la máxima de 33. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. En Tarija, la mínima fue de 5 grados y la máxima de 20 con un cielo mayormente despejado. Y recuerden amigos, adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!